No estoy seguro si esto es realmente de miedo, no creo, porque pues... Unos momentos después... No hay nada, no puedo hacer nada aquí, vámonos... ¿Qué ha pasado? Por supuesto... Ese hombre es un impostor, el impostor eres tú, soy yo y yo... ¡Hola! ¡Prrrr! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Matter aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Y esta vez es Sonic.exe 2020 en 3D ¡Sí! Sonic.exe ha vuelto, gente ha vuelto Pero esta vez es muy diferente, ya que creo, no estoy seguro Pero creo que lo hicieron con el motor de Doom o con el estilo de Doom Algo así, espero que no sea muy gore porque esto tiene que ser, pues, familiar Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, ¿ok? Ahora, no estoy seguro si esto es realmente de miedo, no creo Pero vamos a ver, tengo muchísimo tiempo que no juego al Sonic.exe Más de como 10 años, yo creo Y la última vez que lo jugué, pues, fue bastante escalofriante Pero vamos a ver este ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ok, el intro típico de... Algo pasó ahí Ok, ok Hasta ahora muy, muy, muy similar al normal Vamos a ver Se supone que tiene que ser en 3D No me sé los controles, así que vamos a averiguarlos Ok el act one wow es en primera persona y pero quién somos somos te somos sonic no tengo ni la menor idea podemos saltar podemos saltar a hacer algo o aquí está aquí cambiamos somos seis pero honestamente me gusta más en primera persona porque bueno los sprites están planos si se vi si se viera te es por atrás estaría muchísimo mejor cuidado aquí que aunque íbamos a subir por acá sabían que sabían que te es es uno de mis personajes favoritos de sonic bueno es de hecho mi favorito un poquito están todos todos no los han destruido no hay un agujero aquí no sé si debamos ir bajamos que no sé si esto es de miedo no sé si hay jumpscares qué es esto está todo oscuro qué es esto es solamente una prueba puedo saltar no creo que no no hay nada no puedo hacer nada aquí vámonos hay que ha pasado qué ha sido eso qué pasó no recuerdo esta parte creo que es muy diferente al original pero me gusta que extraño que extraño pobrecitos amiguitos qué es eso quiero decirles que soy un poquito miedoso pero trataré de hacer que este ejemplo y sea divertido para ustedes y no aterrador pero para mí sí lo es para mí sí que lo es saben algo tenía un poco de miedo de que este juego fuera corto pero creo que no lo será hay una manera de que no pueda agachar para pasar por él muy bien pues vamos a tener que salir de esta prueba vamos 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 ok y el agua sale por ahí con permiso señor animalito hay otro camino por acá sí otra salida el agua está congelada no es agua normal porque estoy todo oscuro soy una silueta a ella que tengo que o he activado a ya 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 el agua se ha hecho color color que soy esto son pirañas ay 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 a ver vámonos por acá creo que ya he activado el de la escalera que nos va a sacar de este terrible lugar vamos a vencer este juego no nos vamos a rendir dónde está aquí está por aquí arriba vamos a escapar de sonic punto exe sonic punto exe en 3d hasta ahora que el juego me ha impresionado muchísimo además de los sustos jajaja 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 nada por aquí nada que buscar subimos por esta escalera mmm vamos a ver algo por aquí no me quiero caer por allá y tener que hacer todo otra vez vamos para arriba hay que seguir hay que ver qué está pasando en green hill hay que investigar hmm secretos secretos hay un mapa secreto eh hay un mapa secreto un mapa especial ah quiero decirles que este este es un juego alfa por fin alguien alguien un jugador un creador de videojuegos un desarrollador me dio este juego para que lo probara y para que se los pudiera mostrar a ustedes y puedan apoyar su trabajo que es eso sonic sonic que estás haciendo aquí estás bien sonic que es ese ruido sonic sonic no oh oh no jump scares por favor hello do you want to play with me quieres jugar conmigo estamos en el en el mapa de estamos en el mapa de sonic.exe el mapa secreto no se no se a donde lleve esa escalera a ver mmm wow oh who dares to enter my domain quien se atreve a entrar a mi dominio quien se atreve oh it's just my weak clone su clone no pero si soy tails no soy tu clon yo no soy tu clon te estás equivocando ok hay que ir para arriba vamos vamos te hice valiente you're making a big mistake by coming y no puedo alcanzar a leer están muy rápidos los diálogos you're making a big mistake by coming ok yo creo que hay que activar alguna escalera por aquí a menos que haya algo por aquí que tenga que presionar oh 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 escaleras escaleras secretitas y un elevador oh creo que tenemos que movernos antes de que esto nos aplaste si ok lava cuidadito con la lava cuidadito con la lava cuidadito con la lava tiene que haber algo secreto otra vez do you even know who I am miles sabes quien soy miles por supuesto ese hombre es un impostor el impostor eres tú soy yo y yo está cerrado nooo no quiero enfrentar a miles miles eres yo oh 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 ay ya no puedo salir de aquí no tengo de otra más que acercarme a ese aterrador miles ee 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 ok si que ha pasado algo muy diferente jaja ok ahora podemos continuar el mapa está más extendido vamos a ver que podemos hacer oh now you know my true identity ahora sabes mi verdadera identidad ahora sabes mi verdadera identidad pues si eres miles igual que yo ay que ha pasado pobre conejito oh oh pobre conejito miles.exe hello there oh perdón perdón uy piquitos por aquí cuidado piquitos por aquí muy bien aquí hay hay que liberar a estos animalitos pero hay que activarlo oh 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 pensé que yo me había caído a esos a esos puas ay no tenemos que rescatarlos no exterminarlos no ok oh no no amiguitos pero se abrió la puerta hacia nada por ahora parece que ha sido malo en tus momentos que has matado a todos esos animales inocentes inocentes pero no importa porque vas a... no sé qué cuando vas a parar vas a parar y no puedo leer nada de eso ¿qué? 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 me caigo vamos a ver Tails vamos a ver abre el ojo no jumpscares por favor no jumpscares que no puedo ver nada no eso no es no es no es Uy. 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 Hola, Tails. Oh, no. Heal Act One. Estamos de vuelta. En el comienzo. Es una cadena sin fin. Es un siglo sin fin. Bueno, gente de YouTube, ahora sí, espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, compártanlo, denle like y suscríbanse a este canal. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!